Tras anunciar el gigante textil sus cuentas recientemente, INITES se dejaba cerca de un 10% en las sesiones siguientes, marcando un solo de corto plazo los 26,42 euros, ahora primer soporte. Pero a pesar de estas caídas, el aspecto técnico de título no se ha deteriorado lo más mínimo, por cuanto desde los mínimos de diciembre tenemos impecables mínimos y máximos crecientes, que no es otra cosa que la definición más sencilla de una tendencia alcista. Además de la directriz que uno los mínimos de diciembre, de junio y de agosto, y por aquello de que presenta tres puntos de agencia, podemos entonces hablar de directriz. Ahora todo apunta a que en breve ataque la resistencia que presenta en los máximos anuales, en los 29 euros, y por encima tiene otra resistencia de mayor envergadura en los máximos de 2018, los 29,37 euros. Sin lugar a dudas, estamos ante uno de los títulos de nuestro selectivo que presenta una tendencia alcista muy clara. Gracias por ver el video.